Maraya el pozo barboleño que en el ancate llevo el pozo barboleño que en el ancate llevo o tal vez flor sabanera hay sabanera que en el camino cortaste o tal vez flor sabanera hay sabanera que en el camino cortaste Y que de repente aguardaste como recuerdo de tu gracia lisonjera Y que de repente aguardaste como recuerdo de tu gracia lisonjera En el río de Tulecén, de Tulecén se trambucaron mis sueños En el río de Tulecén, de Tulecén se trambucaron mis sueños Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu cuerpo y tu querer Al pensar que no fui dueño, que yo no fui dueño de tu cuerpo y tu querer No me reticmo a perderte, ay a perderte porque mi amor es sincero No me reticmo a perderte, ay a perderte porque mi amor es sincero Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte Y te juro que me muero con mucho dolor si nunca llego a tenerte